Fíjense que ayer estaba viendo que Natera Alcocer subió un video en sus redes sociales en donde ella sigue levantando la voz y sigue siendo víctima del padre de sus hijas. Acuérdense que este señor no se ha portado muy bien con ella, incluso ha tenido arranques de malos tratos hacia las propias hijas, de hablarles mal de la mamá, de amenazarlas con que uy, pues te voy a sacar de la escuela, mi amor, porque pues tu mami no quiere entender y no te puedo pagar la escuela, o sea, cosas así muy feas en tratar a Alcocer y a este señor que él presumía mucho ser pariente o familiar, tener un nexo familiar con Enrique Peña Nieto, la verdad se me olvidó el nombre de ese señor, a ver si me lo pueden recordar, y pues allá en Natera Alcocer, y luego ha habido como audiencias, ha habido problemas legales, él no llega, a ella se la quieren llevar un día, ya no se acuerdan de esa situación, y bueno, vamos a ver qué dice Natalia, porque la cosa no ha terminado para ella ni para sus hijas. Hola, soy Natalia Alcocer, y como muchas mujeres en México, sufro la violencia por parte del padre de mis hijas, vinculado a proceso y con medidas cautelares por violencia familiar. Pero eso no es todo, hasta el día de hoy ejerce violencia vicaria a mi persona por medio de mis hijas, mi familia, mis amigos y mi trabajo. Estoy realmente cansada de ser señalada como la loca, la problemática, la enferma mental, la inestable, la interesada, y en la mayoría de las veces, y que por todas estas razones, me merezco lo que estoy viviendo yo y mis hijas. Cuando lo único que hago es despertarme todos los días y sacar adelante a mis hijas, con responsabilidades que son de dos, con derechos que mis hijas merecen. Hoy estoy cansada de vivir en una sociedad donde a las mujeres se nos juzga por hacer bien las cosas, donde casi siempre son las mujeres las que se alegran de que nos vaya mal, acompañado claramente por un sistema precario, que hace que cualquier proceso sea lento y pesado, sin ser juzgado con perspectiva de género y muchísimo menos pensando en el bien superior del menor, protegiendo a los agresores, mientras que las víctimas nos hacen revictimizarnos, vivir más violencia y sumado de una presión inimaginable cuando somos madres. Hoy me atreví a sacar lo que en juzgados es una de las miles de demandas de padres narcisistas que tratan de violar a las madres por medio de sus hijos, presionándolas económicamente, acompañando de arroso y difamación. Yo no tengo que comprobar más lo que se ve. Mis hijas están felices, sanas, tienen una casa, van a la escuela, al doctor, comen y todo es gracias a mí. Mientras que su padre se llena la boca diciendo que las ama, pero que no les da lo que quiere darles por mi culpa, mintiendo acerca de mí, lastimándolas conmigo. Este papel que ven, estas mentiras, son las que muchos hombres que dicen que aman a sus hijos, ponen en sus demandas jurando decir la verdad. Yo no me voy a encargar de comprobar la verdad, porque es más que obvia. Pero lo que sí voy a hacer es seguir protegiendo a mis hijas, ser su voz. Que te quede claro, no ves a tus hijas, no porque yo no te deje verlas porque no das dinero. No las ves, porque tus hijas no te quieren ver, porque ya cacharon tus mentiras. Porque el respeto y el cariño se ganan. No, 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 qué manera, qué manera de mentir. Sí que los gastos me refiero a presentar. Miren chicos, yo tengo que decirlo, yo he criticado a Natalia en el sentido de al momento de elegir sus parejas, ¿no? Que al momento, ya ven que ahorita anda con este niño Maica, Michael o Maica, que este modelo muy guapo, que incluso hasta se pelan enemigos, y eso yo se lo he criticado a Natalia. Al momento de que ella también creo que a lo mejor forma parte de que termina en relaciones tóxicas, pero eso está aparte. El tema de Natalia como mamá, ese tema, aquí queda muy cuidado que Natalia es una gran mamá. Natalia es una mujer que chambea, que sale adelante, que no se sabe cómo le hace, pero ya ahí está sacando para la papa de sus hijas, se acaba de cambiar de casa para que las hijas estén más cómodas, y sin la ayuda del señor, ese Juan José Chimal se llama, ya me acordé del nombre. En eso sí todo el respeto, todo mi respeto y mi admiración a San Natalia Alcocer, que sin recibir un apoyo del padre de estas muñequitas, la mujer ahí anda saliendo adelante, ahí anda chingándole, está haciendo lo que tiene que hacer en cuanto legalmente las autoridades, porque a ver, si hay una obligación del papá, yo no sé, esos papás irresponsables no entiendo cómo duermen tranquilos. Si yo a veces que no llego a la quincena, y a lo mejor no tengo completo lo de la renta, ando bien mortificado pensando cómo no quedarle mal a la señora de la renta. Imagínate todas las personas que tienen hijos y que ni siquiera se preocupan si hoy tienen para comer, si tienen luz en su casa, si están yendo a la escuela, o sea, yo no entiendo a esos papás realmente tan irresponsables, porque tengo casos cercanos. Tengo una tía que se la afletó sola y el papá de mi primo nunca, ni un peso, nada más cuando se le ofrecía, a ver, ¿qué, qué? ¡Ábrale! En verdad, eso es para aplaudírselo a Natalia del Coser y que siga levantando la voz, y el que siga peleando porque a sus hijas no les falte nada, eso, perdón, pero es algo admirable. Y en verdad, no entiendo, y dice algo bien, bien cierto, las autoridades en este país son cada vez más lentas. Tú vas a otro país y en verdad, seguramente hay países donde están más fregados que nosotros, pero tú vas a otros países, todo es muchísimo más rápido. A ver, tan rápido, o te pruebas esto, ah, no, aquí, fíjate, porque todavía hay muchas autoridades, uy, pues bueno, vamos a esperar a ver si nos da mocho una de las partes. Eso no está bien, por eso no avanzamos. Entonces, yo entiendo el hartazgo, entiendo el, 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 ahora sí que el, el dolor y la frustración de Natalia del Coser, pero mira, siempre lo he dicho, Dios nunca desampara a todas esas mamás que sacan adelante a sus hijos, y, pero entiendo el hartazgo, entiendo el hartazgo, y ahí Natalia del Coser lo deja muy claro, y pues, mi querida Natalia, que le dicen la vikinga, este, tú adelante hermosa, adelante, y algún día llega la recompensa, divina, sinceramente, y, y mira, no, no es por nada, pero tú siéntate en tu casita, siéntate en tu garage, y vas a ver cómo, este, a este señor la vida le cobra las cosas. y, 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 Gracias por ver el video.